Música Y el saludo es para el marihuana ¡Ale, Ejo! ¿De qué sirve tenerte si tú ya no me quieres? ¿De qué sirve tenerte si tú ya no me tienes, cariño, señor? ¡Ale, Ejo! Si me vienes como me quieres, yo tampoco te quiero ¿De qué sirve tenerte si me quieres? ¿De qué sirve tenerte si tú ya no me tienes, cariño, 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 car Soy un hombre de acción, me comprobar La mujer que me quiere, si ese es su destino Por si no me gusta, se va a querer igual El whisky y el tequila que viene por mis perros Cuando siento en mi pecho lo dejo a mi interior Me encuentro en las cantinas, tomando compañeros Pidiéndole la vida por tu felicidad Me vivo tomando mi vida y mi serio Yo soy un pobre mía, pero pronto va a acabar La mujer que me quiera, si ese es su destino Porque todo borracho me ha de querer igual Ahí está la música, la música clásica Las canciones de Sodoma y Fatal las estamos entregando con gusto Gracias, los aplausos para ustedes Gente hermosa, de veras con gusto Este tema que viene a continuación se lo presentamos Y les queremos decir que este tema lo habíamos hecho para nosotros los hombres Más los que nos damos en tierra caliente Hombres cabrones que podemos tener de dos o de tres viejas compadre Pero desgraciadamente nos salió el tiro por la culata Porque hay viejas cabronas que pueden tener de tres, de cuatro, cinco, seis o siete Y uno no se da ni cuenta Nada más se le ven los cuartitos de huella a uno compadre Este tema es para ustedes, para que lo disfruten los dos Y se llama la del segundo lugar Gracias, gente bonita No te olvides que no pude darte El lugar que he estado ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme Si a cada mi vida te da Dios Tú bien sabes que tienes conmigo Lo más grande que es nuestro cariño Y aunque lees por hoy no se para No te voy a cesar el olvido Y no te voy es por Dios el motivo Soy conciencia y yo voy a llorar Y en sabias que ya estaba cansado Y aceptaste el segundo lugar Y en mi vida serás la primera Pero siempre en la intimidad Yo no te voy a cesar el olvido de mi vida Y en mi vida serás la primera No te voy a cesar el olvido de mi vida No te voy a cesar el olvido de mi vida No te voy es por Dios el olvido de mi vida No te voy es por Dios el olvido de mi vida Y en mi vida serás la primera 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 a toda esa gente que está con nosotros, como lento, a la gente de Llanobran, gracias, gracias, a la gente saludando nuestra música, a la gente de todo el municipio de Tegucuico, a la gente de Toluca, de veras, le podría saludar a toda esa gente que hoy está con nosotros, le está reportando como bonito lo están haciendo, dice por ahí, los saludos cordiales allá para Cristian Santín, el loco del señor de los cielos, ahora es un placer con el tema, un tema que ya tocamos, y también para Félix, de la taquería, Félix, ahí está el saludo, andale pues compadito, vamos a cantar con la música, el saludo a los grandes amigos, colegas, para ir a los muchachos, los sospechosos, que ya vienen al escenario, este tema se lo vamos a compartir a toda la gente, a la gente que todavía tiene ganas de bailar y está disfrutando la música, los temas cordialeros se llama, La Pizza, dice así. 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 La pisa, la pisa, a un bebé se lo hago La pisa, la pisa, ahí debes se lo hago La pisa, la pisa, ahí debes se lo hago La pisa, la pisa, ahí debes ¡El diario chiquito! ¡Voy a llorar loco! ¡El diario chiquito! Y puse sobre mi carro, la pieza y por vientras, y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta. Y puse sobre mi carro, la pieza y por vientras, y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta. ¡Cállate, loco! Bueno, jugadores buenos. ¡Venga, chicos! Y en el momento que yo me encontraba, viéndole la puerta de mi bolsa, era mi vieja. ¡Cállate, cállate, loco! Bueno, muchachos que se encontraban allá en segundo, y solo padre me gritaban, me gritaban, me gritaban, me gritaban, señor, señor, la pieza, la pieza. Y yo le respondí. ¡Ahí de vez en cuando! La pieza, la pieza, ahí de vez en cuando. La pieza, la pieza, ahí de vez en cuando. La pieza, la pieza, ahí de vez en cuando. La pieza, la pieza, ahí de vez en cuando. ¡Cuándo no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!